O sea, la función f de x igual a a x cuadrado más 3x. Ahora. No, no hay dios. El que diga que lo hay, lo tiene que demostrar. Que la h no suena. Para que sea continuo y derivable. Lo mismo, para que sea continua. Mira, paso ya de escribirlo. Tú sabes que lo tienes que escribir. Para que sea derivable, tiene que ser derivable y continua. Entonces, yo ya no voy a poner límite ni nada. Sustituyo el 2 por la izquierda. Me queda a por 2 al cuadrado más 3 por 2. Tiene que ser igual que sustituir el 2 por la derecha. Y de ahí me sale una ecuación. ¿Vale? Y ahora, hago la derivada. Sería 2ax más 3. Y 2x menos b. Y sustituyo el 2. Y me queda 4a más 3 igual a 4 menos b. Y ya tengo dos ecuaciones. Esta la voy a poner bonita. Porque el 4 con el menos 4 me queda 0. Me queda 4a más 6 igual a menos 2b. Y de aquí despejo, yo que sé, la b de aquí. Me queda b igual a 4 menos 4a menos 3. 1 menos 4a. Y la sustituyo arriba. Me queda 4a más 6 igual a menos 2 por 1 menos 4a. Y me queda menos 4a igual a menos 8, donde a vale 2 y b vale menos 7. Calcula la ecuación de la recta tangente. Eso lo vas a hacer tú. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer.